Bienvenidos a un nuevo día de Bayben 2020, la primera edición del Festival de Economía Circular en América Latina, organizada por el Programa Regional de Seguridad Energética y Cambio Climático de la Fundación Conrata de Nauer, con el apoyo del Centro de Innovación y Economía Circular, el apoyo también del Programa de ONU para Medio Ambiente y la iniciativa Global Opportunities for SDGs. Les agradecemos a todos por su presencia el día de hoy y también a quienes se conectaron el día de ayer en las diferentes sesiones. Gracias por empezar su día con nosotros y antes de pasar al primer panel, yo les quería compartir algunas informaciones. Ya tenemos disponible en la página web de www.festivaleeconomiacircular.com los shots circulares que han grabado nuestros expertos. Si quieren acceder a ellos, solo tienen que entrar a la página web, entrar al enlace y también tienen la oportunidad ahí de dejar sus preguntas o sus comentarios para la sesión de mañana. Asimismo, también cuando entran a la página pueden ver que tienen ahí una ruleta circular donde pueden jugar un rato, entretenerse y sobre todo conocer datos claves sobre economía circular en diferentes temáticas. Industria textil, plásticos, orgánicos, electrónicos, entonces no se olviden de esa sección para que puedan conocer un poco más sobre la temática. Y ahora sí, les presento a nuestro invitado del día de hoy que nos presentará los resultados preliminares de la encuesta de Economía Circular realizada junto al CIEC. Hoy nos acompaña André Enriquez. André es doctor en Administración y Negocios de la Universidad de Chile con un MBA en la misma universidad. También es subdirector e investigador del Observatorio de Innovación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile con especialización en gestión estratégica, innovación y procesos de transferencia tecnológica. Ha sido director de diversos proyectos en las áreas de innovación, investigación e internacionalización de la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como director de investigación e innovación del CIEC. Muchas gracias Andrés por estar aquí. André, tienes 25 minutos para tu presentación, como quedamos, y los dejo con André para que nos pueda ilustrar sobre estos primeros resultados. Gracias. Bueno, primero buenos días a todos, buenos días María Fernanda, muchas gracias por la presentación. Solo voy a hacer una aclaración que es necesaria, soy candidato a doctor, ¿no doctor? Porque eso en el mundo científico es bien importante aclararlo, pero no importa tanto. Ahora, voy a comenzar a compartir para que podamos conversar. La idea justamente es, ¿me dicen si se ve bien? ¿Se ve? Sí se ve. Perfecto. Entonces lo que vamos a revisar ahora son los avances que hemos tenido, los resultados preliminares de esta encuesta que estamos realizando en toda la región. Esta es una presentación que si bien me toca realizar a mí, el equipo de trabajo incluye a Luis Martínez, quien presentó ayer, y Alejandro Venegas, que es también ayudante de investigación de nuestro equipo de trabajo. Y como pueden ver en la parte superior de esta lámina, son varias las instituciones que están vinculadas a este trabajo. Obviamente ECLA, CAS, también el Centro de Innovación y Economía Circular, la misma facultad de la que yo vengo, y el CELARE. Y ahí tienen algunos datos por si quieren nuestras cuentas o retuitear nuestra conversación. Lo primero que les quiero decir es que la ciencia es un proceso colaborativo, tanto dentro de la comunidad científica como con su entorno. ¿Y por qué quiero partir con esto? Porque lo primero que quiero hacer es agradecer a todas las personas que estuvieron dispuestas a entrevistarlas durante este periodo, como también a todas las personas que respondieron hasta hoy día a la encuesta. Sin esas personas no existen estos resultados que vamos a ver hoy día. Y es muy importante, porque así se hace cooperación en distintos ámbitos, incluso cuando hablamos de ciencia. Ahora, este estudio ha tenido tres fases. La fase del diseño, la cualitativa y la cuantitativa que vamos a comenzar a revisar en este momento. Y es importante porque muchas veces a uno le muestran los datos de una encuesta, los resultados, pero uno sabe cómo se llegó a construir esa encuesta y por qué los datos son los que se están mostrando. Entonces me voy a dar un poquito de tiempo para ver eso. Respecto del diseño, nuestro objetivo, y es muy importante tenerlo en todo momento en la mente, fue conocer la percepción de diversos grupos de interés respecto de los avances, las barreras, las oportunidades y las amenazas que la economía circular tiene para seguir avanzando en nuestra región. Y por lo tanto, es relevante considerar, primero, desmitificar algo que siempre decía nada, pero percepción, ¿qué es eso? ¿Es subjetivo? Bueno, es subjetivo como la mayor parte de las cosas que el ser humano realiza y no por eso es menos importante. Pero es bastante objetivo porque se basa habitualmente en la experiencia, en lo que se lee, en lo que se ve, en lo que se trabaja y, por lo tanto, es absolutamente válido hacer estudios de percepción. Y que tiene a nuestro modo de entender tres utilidades. Primero, servir de evidencia para orientar decisiones públicas, privadas, académicas y de la sociedad. O sea, tiene que tener un valor de uso en este caso. Segundo, que podamos contar con evidencia regional. Yo creo que ahí hay un punto muy relevante. Hay mucha investigación científica que está creciendo de economía circular, pero América Latina va muy atrás. No conocemos tanto de nuestra región o hacemos afirmaciones sin tener un dato detrás que lo avale. Y, por lo tanto, este tipo de trabajos, y esperamos que se hagan muchos más en adelante, nos permitan contar con evidencia de nuestros propios países. Y tercero, constituirse o instalarse esta encuesta como un primer indicador de medición periódica. Cada dos años, etcétera. Eso se tendrá que discutir. Pero que nos permita ver cómo vamos cambiando nuestras percepciones en torno a la economía circular. Entonces, no pierdan de vista, ustedes, todas y todos los que están viendo ahora la presentación, que este ha sido nuestro objetivo y esta es la utilidad que le hemos dado. En esta fase, por lo tanto, nosotros tuvimos que hacer una revisión del estado del arte, tanto a nivel científico, que son los famosos papers, como de informes de política pública y otras publicaciones que en este caso también bien hemos realizado con ECLA y con CAS. En esta revisión del estado del arte aproximadamente hemos abordado 60, 63 documentos para poder llegar a construir la encuesta que hoy día les vamos a presentar. Una vez realizada esta parte del diseño, implementamos una investigación o una fase cualitativa. Esta fase cualitativa no es un desorden improvisado, tiene un enfoque teórico que se llama teoría fundamentada, donde básicamente lo que nosotros entendemos, y que no es nueva la teoría fundamentada, es que la naturaleza, ¿cierto?, socialmente construida de la realidad es por interacción de los objetos, es por una particular forma de organizarnos. Y entonces hemos basado todo nuestro estudio en este enfoque teórico que parte de Glasser-Strauss en el 67 hasta Locke en 2001 para este tipo de investigaciones. Entonces, para que ustedes sepan también que detrás de todo este trabajo hay una teoría o teorías que nos han ayudado a entender el fenómeno. ¿Y cómo se realizó la parte cualitativa? Y en esto no me voy a detener tanto tiempo. Primero, realizamos 51 entrevistas con distintos referentes de América Latina y el Caribe de economía circular, ¿cierto?, que significaron aproximadamente 60 horas de entrevista y transcripción. Eso no es menor, yo les quiero dar una idea, un punto de referencia. Habitualmente, este tipo de estudios cuenta con 30 entrevistas y con eso es suficiente. Nosotros hemos elevado a 51 ese umbral para cumplir lo que se llama saturación teórica, que en definitiva ya no encuentras nada nuevo con cada entrevista que realizas. Y esto es un gran trabajo que por sí mismo, ¿cierto?, se constituye en otro producto que van a ver después. Entonces, ¿qué nos permitió esta etapa? Conocer en profundidad lo que se está discutiendo en materia de economía circular en la región, génesis, estado actual, etc. Definir las categorías y subcategorías que están dentro de esto que llamamos avances, barreras, oportunidades y amenazas. Ahí fue muy interesante la conversación con la gente en América Latina de que lo que entendía nos vamos a sorprender de ciertos conceptos o ideas que están detrás. También generar un estudio específico que va a ser publicado en enero del 2021 que toma todas estas conversaciones y diseñar el cuestionario o la famosa encuesta. A partir de esta información nosotros pudimos construir el instrumento que parte la fase cuantitativa y que ahora vamos a ver. La fase cuantitativa tuvo dos partes. La primera, hicimos una prueba piloto, porque si queremos hacer una investigación robusta, teníamos que probar si era válida y confiable la encuesta o el instrumento, como decimos, que estábamos utilizando. Y esa prueba piloto se realizó con 81 participantes de distintos países. Y la segunda parte, la más importante, es la aplicación de la encuesta que tenía ciertas condiciones, que tenía que ser respondida por personas mayores de edad y que poseían algún conocimiento en materia de economía circular, producción más limpia y otros aspectos relativos a desarrollo sostenible. Para que quienes respondieran tuvieran una base sobre la cual opinar. Y esta encuesta tiene 18 preguntas. Para que las respondieran va a decir, pero era bastante más larga que 18 preguntas. Sí, es verdad, porque eran 18 preguntas, pero tenían una serie de subtemas que había que contestar. Entonces, nuevamente agradezco a la gente que se dio el tiempo entre 10 y 15 minutos de haberle respondido. No saben lo importante que ha sido el hecho de su compromiso para responderlo. Y además, otra serie de preguntas que habitualmente llamamos preguntas demográficas, que lo que nos permiten es segmentar, ordenar por grupos, etc. Entonces, ¿quiénes contestaron la encuesta? Vayamos metiéndonos a los datos. Primero, tenemos 550 encuestas consideradas de un total de 635 en 21 países de la región. Ese es un excelente número desde el punto de vista de una investigación. Queremos seguir creciendo, pero ya 550 de 635 es más que meritorio. ¿Por qué, se preguntará alguien, no 635? Porque algunos no contestaron la encuesta completa, la dejaron a la mitad. Entonces, las 550 son completas desde todas las preguntas que se requerían. Así que, eso es un buen número. En términos de género, estuvo un poquito más cargado hacia los hombres, 52,3, y mujeres 47,2, y otros 0,5. Entonces, ahí tenemos nosotros una mirada también de que, si bien hay una diferencia, no es abismalmente grande entre hombres y mujeres quienes respondieron. Y los tramos de edad, si ustedes se fijan, están bastante balanceados, primando obviamente entre 27 a 39 años. Lo cual era esperable. No teníamos considerado que gente entre 18 y 26 años tuviera una alta tasa de respuesta en esta encuesta, más bien justamente los que iban sobre 27 hacia arriba. De hecho, cada uno de estos tramos, a quienes le interesan los temas de marketing, por ejemplo, está relacionado con estas categorías como Baby Bomber, como Generación Z. Entonces, va a ser posible después hacer análisis más fino según estos grupos. Ahora, ¿en qué sectores trabajan? Mayormente las personas que contestaron les cuesta. Esto nos llenó de satisfacción. Un 12% en el gobierno, un 35% en las empresas, 8% en ONG y fundación, un 16% en la academia, un 2% en cooperación internacional, consultoras 18 y otros un 9. Nos encantó el hecho de que hayamos podido tener respuesta del sector empresarial. Es siempre difícil obtener información desde ahí porque hay un tema de costo de oportunidad. La gente tiene que sentarse a responder una encuesta, pero les agradecemos que haya sido así. Y la distribución es bastante interesante. A su vez, también como la academia o las universidades y centros participaron de este estudio. Ahora, cuando hablamos específicamente en empresas, fíjense lo que pasó. De este total que estábamos hablando, un 18% son corporaciones multinacionales, un 16% gran empresa nacional, medianas un 18%, pequeñas 26% y microempresas 22%. Eso es lo que nosotros tenemos hoy día como radiografía de quienes respondieron la encuesta. Y aquellos que dijeron que trabajaban o desarrollaban su actividad principal en una institución pública, nosotros tenemos que del gobierno central es 57%, gobiernos federales, provincias, depende del país, 29% y gobiernos comunales 14%. Todavía ahí tenemos un debe en gobiernos comunales, puede estar relacionado con que la economía circular todavía a nivel descentralizado y desconcentrado se conoce menos que lo que se está conociendo a nivel central y regional. Ahora, conocimiento sobre economía circular. ¿Qué nos han dicho los encuestados y las encuestadas? Primero, les preguntamos cómo calificaría su grado de conocimiento sobre la economía circular en materia o en la dimensión teórica. Y ahí hay una cosa muy relevante que salió desde las conversaciones de la fase cualitativa. No es lo mismo hablar del conocimiento teórico de la economía circular, del conocimiento práctico de la economía circular. De hecho, parte importante de la gente entrevistada que era de empresas, decía yo hago economía circular, pero no me sé las definiciones de economía circular. Entonces, uno tiene que considerar cuando pregunta en una encuesta que hay estos dos tipos de conocimiento. Y aquí hay algo interesante, que existe una brecha entre el conocimiento teórico y el conocimiento práctico de los encuestados. Ustedes pueden ver acá cómo el conocimiento teórico es mucho más alto en la gente que encuentramos que su conocimiento práctico. Y eso es un dato, es una evidencia para también cuando planificamos y decimos es que necesitamos más programas de formación en economía circular, tal vez también necesitamos enfoques prácticos de la economía circular. No solo lo conceptual. Y esto es un dato que nos ayuda a tomar decisiones. Así mismo, el nivel moderado se mantiene, ¿cierto? Y el bajo conocimiento aumenta en esta área. Entonces, primer tema, cómo se autocalifican las personas que respondieron respecto a su conocimiento teórico y práctico ya nos muestra una brecha inicial. Ahora, también si queremos complejizarlo, estas tablas no las voy a mostrar mucho, voy a mostrar dos porque son de una fase posterior, pero quería decirles que podemos cruzar datos. Cuando les preguntamos, ¿cómo calificaría este grado de conocimiento teórico? ¿Cierto? Y lo vemos en su escala. Y por tipo de institución, si ustedes se dan cuenta, las empresas en general tienen un conocimiento muy bajo teórico, ¿cierto? En esta fase, y ustedes tienen que leerlo hacia el lado. Y a esa vez, bajo, ¿cierto? Tenemos también aquí a la academia, en su grado de conocimiento teórico, lo cual nos llamó bastante la atención. Y, si ustedes se dan cuenta también, los que dicen que tienen conocimiento teórico y participan en la empresa, pero que es muy alto, tenemos también un 38,5% de todos los que dicen que es muy alto. Entonces, en la empresa nosotros tenemos como dos miradas polares, gente que parece tener un conocimiento muy bajo y parece tener un conocimiento muy alto coexistiendo en estos espacios. Y, por lo tanto, quiere decir que hay organizaciones, o esta es una hipótesis, que tenemos organizaciones con un conocimiento mucho más rico en materia de economía circular y otros mucho más pobres. Y ahí nosotros vamos a hacer unos análisis posteriores de este tipo de gráficas. Ahora, no solamente le preguntamos a las personas cómo se autocalificaban, después le pedimos que nos dijera cómo calificaría el conocimiento promedio sobre economía circular en el país donde reside. Y aquí se da una cosa muy interesante. La gente cree que sabe mucho más él que lo que sabe el país donde vive. ¿Se acuerdan de los resultados en materia teórica y en materia práctica? Entonces, si uno compara después cómo evalúan, es significativamente más bajo cómo evalúan el país donde residen el conocimiento que tienen. Eso hay que investigarlo posteriormente, por qué se da. Ahora, puede ser resultado obvio de que quienes respondieron la encuesta tienen un conocimiento más rico de la temática de economía circular y que lo que pasa en el país donde reside es que ellos probablemente están empujándolo. Entonces, perciben el entorno de una forma distinta. Entonces, aquí ustedes pueden ver que muy alto es 0%. O sea, en la opinión de cada uno de nuestros encuestados, el país donde reside no existe un conocimiento muy alto. Alto es muy bajísimo, 3,4, moderado un 34%, bajo un 53%. O sea, si sumamos el 53% más el 8% de muy bajo, tenemos más del 60% en percepción de las personas que encuestamos de que el país donde reside no tiene un manejo del tema de economía circular de materia conceptual. Ahora, también lo vimos desde el punto de vista de las distintas organizaciones y ahí les preguntamos cómo calificaría ese nivel de conocimiento sobre los grupos. Y ahí lo que nos llamó la atención es que universidades y cooperación internacional son los que muestran los mejores resultados en términos de alto y muy alto conocimiento, incluso moderado. El resto de los actores, en general, se les califica bastante más bajo en su conocimiento. Y este es un punto bastante interesante que va a haber que indagar. Primero, se entiende que en materia de cooperación internacional el conocimiento sobre economía circular puede ser considerado como alto debido a que hay programas que están desarrollándose en la región y que ayer fueron presentados por Luis Martínez como actualización del libro sobre políticas públicas y economía circular. Que todas esas iniciativas están siendo de una u otra forma financiadas, apoyadas o impulsadas por la cooperación internacional. Pero las universidades y centros de investigación en general van más atrás. No hay programas de economía circular, doctorados o maestrías todavía en nuestra región. Pero parece ser que ahí hay una componente de prestigio que pudiese estar funcionando. Es algo que vamos a tener que indagar en sesiones posteriores con la data que tenemos porque acuérdense que estos son los resultados preliminares. Y obviamente, una de las áreas más deficientes, y esto sí que tiene que preocuparnos, es consumidores y medios de comunicación. Porque cuando hablamos de que la economía circular significa un cambio en los patrones de producción y consumo, en consumo tenemos mucho trabajo que hacer. Porque fíjense que el conocimiento es bajo y muy bajo con casi el 87,9%. O sea, de eso estamos hablando de la percepción que se hay. Y en los medios de comunicación estamos en la misma situación. Por lo tanto, tenemos un trabajo. Y ahí es cuando uno dice, ¿para qué te sirve hacer una encuesta? ¿Para qué te sirve el dato? Porque te orienta a la toma de decisiones. Ahora, hablemos también del concepto de economía circular. ¿En su opinión, en qué grado los siguientes conceptos se asocian a la economía circular? Siempre este es un tema. Se han dado cuenta que en cada charla, cada conferencia que hay, decimos, todos y todas, no es que la economía circular se asocia mucho a reciclaje. Pero nadie muestra un dato respecto de cuánto se asocia a reciclaje. Aquí tenemos uno concreto. Y si ustedes se dan cuenta, el color amarillo es mucho y bastante, ¿cierto? Obedecen 35, casi superior al 60%. O sea, de los encuestados, cuando les preguntamos en qué grado se asocian estos conceptos de economía circular, el de reciclaje evidentemente se asocia bastante. Y esto confirma lo que todos están hablando, pero ahora tenemos un número. Ahora, si ustedes ven los otros, es un tema también para tomar en consideración. Todo el resto, como rediseñar, que es clave en un proceso de economía circular, remanufacturar, se asocia poco a economía circular. O cualquiera de los que ustedes ven. Si nosotros tomásemos, después lo vamos a revisar, esta propuesta que hace Redcan respecto a cuán cercano, lejano, está cada una de estas acciones a la economía lineal y a la circular. Nosotros estamos observando que desde el punto de vista conceptual, ¿cierto? Se asocian mucho más temáticas cercanas a la linearidad que a la circularidad como per se. Ahora, también hicimos una tabla que cruzó estos datos. En su opinión, ¿cuánto se ha posicionado el concepto? Y aquí hay otro aspecto. Uno es hablar de cómo asocia, cómo hace el match la persona, ¿cierto? Y otra cosa es cuánto se ha posicionado el concepto en los grupos que tiene un país y que nosotros estudiamos. Si ustedes han puesto bastante y mucho, hay muy poco en general en todas las áreas que preguntamos, ya salvo este 10% en cooperación internacional, que es coherente con el dato que les mostré anteriormente respecto de con quién, ¿cierto? Quién tiene mayor conocimiento en esta área y bastante. O sea, cooperación internacional va liderando y la academia va un poquito más atrás junto con las consultoras. Este es como el triángulo donde se ha posicionado mayormente la temática de economía circular junto con las ONG. Pero de aquí hacia abajo están el gobierno, las empresas, etc. Entonces, esto es importante porque cuando hablamos de economía circular y pensamos en el avance, y los comunicadores esto lo manejan muy bien, uno entra a la discusión del posicionamiento de un concepto. Y entonces tenemos un trabajo todavía que hacer a nivel de distintos grupos y podemos, por lo tanto, crear estrategias diferenciadas, segmentadas, para ir posicionando estos conceptos en los distintos actores. Ahora, les preguntamos respecto del impulso. ¿Quiénes han impulsado y quiénes deberían seguir impulsando la economía circular? Y aquí tenemos lo siguiente. Dijimos, pensando en el presente, en el hoy, y esta declaración era muy importante, ¿cuál de las siguientes instituciones han tenido la mayor relevancia para impulsar la economía circular en su país? Y ahí ustedes pueden ver que uno, el color azul que está acá abajo, es nada, y cinco es mucho. En general, tenemos que decir que los organismos internacionales, lo cual sigue siendo coherente, es que lidera en la categoría mucho quienes han impulsado la economía circular. Pero después, en nivel cuatro, que podría ser bastante, si uno hiciera la equivalencia de nomenclatura, obviamente que nuevamente los organismos internacionales lideran, pero ahí ya se abre a la academia, las ONGs, ¿cierto? Las empresas, bastante poco en este espacio, y los gobiernos. Y esto es interesante porque cuando nosotros tomamos evidencia dura respecto de las iniciativas que se están desarrollando a nivel regional, los gobiernos están teniendo un rol fundamental. O sea, ayer en la inauguración de este festival, presentaron distintos representantes gubernamentales y expusieron los avances concretos que se está teniendo en el diseño de estrategias, de políticas, de instrumentos. Pero parece que ahí hay algo que todavía cuesta que pase a un posicionamiento y se sigue observando fuertemente el rol de la academia y los organismos internacionales. Ahora, después, hacia abajo del tres ya ven que empresas y otros actores van surgiendo. Entonces, esto es respecto de la percepción del presente. Ahora, ¿qué pasa si le preguntamos sobre el futuro? ¿Qué nivel de responsabilidad deberían tener? Y esto es increíble. El 78% considera que los gobiernos deben tener la mayor responsabilidad en, ¿cierto? Impulsar la economía circular, seguida de la empresa con un 65%, ¿ya? Y entre medio la academia con un 66%. Y fíjense lo que pasa con los organismos internacionales. Quienes eran vistos como los principales actores, aquí no son vistos como los principales. Importante es igual, sin duda, porque parte de la cooperación internacional permite a muchos de los países impulsar estos instrumentos. Pero es interesante que la percepción de los encuestados es respecto del rol de gobierno, academia y empresa. Algo que nosotros siempre estamos trabajando y que justamente con ECLA y con Conrad hemos conversado en distintos espacios. Esta triada de cooperación y de articulación de política, de empresa y academia es fundamental en relación con las comunidades. Y esto refuerza esta necesidad. Ahora, les preguntamos las percepciones sobre los avances. ¿En qué hemos avanzado en economía circular en la región? Y ahí, fíjense, hicimos una selección de algunos temas porque no podíamos presentar todo. Primero, preguntamos de existencia de normas y leyes, pero también surgió desde la fase cualitativa un tema importante, la capacidad para implementarlas, no solo tenerlas. Y si ustedes se dan cuenta, los avances, según las personas encuestadas, son modestos todavía, pero se avanza más en la existencia de normas y leyes que en la capacidad para implementar normas y leyes creadas. Y este es un tema que vamos a tener que abordar en nuestra región. Es transversal. Parece que las personas perciben que a pesar de todo el esfuerzo por crear normas, por crear articulados legales, después esos articulados no pueden ser bien implementados. Y eso es un llamado, obviamente, al sector gubernamental de cómo lo aborda. ¿Son problemas estructurales? Por ejemplo, las capacidades que tienen las instituciones públicas de hacerlo, o es un problema de percepción y que realmente se están implementando. Ahí hay cuestiones que dejamos para la discusión. Ahora, ¿de cuánto ha avanzado en los temas financieros público y privado cada uno de los países? Ustedes se dan cuenta que ahí la evaluación es bastante crítica en financiamiento privado, que es el color azul, básicamente iguala prácticamente al sector público. Entonces, tenemos un desafío de que si queremos impulsar la circularidad, tenemos que transformar los sistemas de financiamiento en el sector privado para que consideren a modelos de negocios circulares como rentables y que no dé lo mismo tener una empresa que no apunta al desarrollo sostenible de una que lo apunta. Pero eso significa un cambio, no me gusta tanto esta palabra, pero la voy a ocupar en este caso, un cambio paradigmático desde el punto de vista de lo que significan los negocios financieros. Y en el caso del sector público, es cómo crea líneas de financiamiento, de apoyo a proyectos circulares a nivel empresarial y de todo tipo. En una situación, además, que en los próximos años es de una estrechez fiscal importante. Ahora, respecto de otro punto en que se ha avanzado, preguntamos sobre las redes de cooperación empresarial, porque creo que es fundamental cuando en el sector privado se articula los resultados que logra en distintas materias. Y ahí la percepción de las personas es que es muy poco, ¿cierto? Más del, estamos hablando del 59%, dice que no se ha avanzado nada en esta materia. Y eso es un llamado a atención para el sector empresarial respecto de cómo tenemos que articularnos, cómo hacer coalición en torno a la economía circular. Ahí sí aparece un dato importante en las entrevistas cualitativas. Dice, ¿cómo generar coalición sin generar, cierto, un problema legal que se considera un cartel? Estas coaliciones por la economía circular. Y ese es un buen tema de conversación público-privada. Cuando algo puede ser considerado ilegal y cuando algo es legal y necesario en materias como la sostenibilidad, cambio climático y economía circular. Ahora, ¿cuánto es el conocimiento del concepto y práctica de la economía circular? Esto es una contrapregunta respecto de lo primero que vimos. En promedio, ustedes se pueden dar cuenta que nuestros entrevistados evalúan que el 1, 2 y hasta 3 se concentran, digamos, un bajo conocimiento. Pero sobre todo 1 y 2, estamos hablando del 64, 65%, perdón, de los encuestados que dice que es bajo el conocimiento del concepto y la práctica de la economía circular. Ahora, ¿cuáles son las principales barreras que se han visto? Y en este caso, en el ámbito normativo, falta de normas y leyes es de color azul y escasa capacidad para implementar. Ahí ustedes pueden ver las barreras que es coherente con los avances. O sea, todavía tenemos, ¿cierto? Muchas, son unas barreras importantes la inexistencia, la falta de normas y la incapacidad para poder implementar aun cuando existan. Se tiene que leer de esa forma, ¿ya? Asimismo, el acceso, y ese fue un tema, hablamos de economía circular, queremos impulsarla y en la fase cualitativa, nos decían la gente de empresa y también de gobierno, pero después cuando salgo a buscar un profesional que sepa sobre economía circular, me cuesta mucho encontrarlo para implementarlo. Y sobre todo en el sentido práctico, no que me venga a decir lo que es el concepto, sino que yo quiero ponerlo a cargo de un proceso dentro de la empresa y que lo circularice. Y dicen, ahí cuesta encontrar profesionales. Y eso, tú te das cuenta que el 27% dice que es mucho, o sea, es una alta barrera. El 35% dice que es bastante, o sea, estamos hablando del 50-62% de nuestros encuestados que consideran que el acceso a profesionales con conocimiento en economía circular es una barrera para el tránsito en nuestra región. Ahora, de la falta de incentivos tributarios, que preguntamos también, que es de color azul, y el bajo acceso a financiamiento privado para proyectos de circularidad, también se constituyen en barreras muy altas y aquí quedan en evidencia los porcentajes. Son realmente decidores respecto de nuestra región. Y esto va confirmando lo que son las conversaciones habituales en los paneles. O sea, estamos hablando de que 550 personas que respondieron se dieron cuenta o conocen de que esto es una barrera. Y asimismo, preguntamos respecto de la baja disponibilidad de información pública. ¿Por qué? Esto habitualmente lo llamamos bienes públicos en el área económica. O sea, información que permite a otros tomar decisiones y aprovechar oportunidades. Y eso es clave cuando hablamos de modelos de negocio circular. Si queremos que más emprendedores vayan por este camino o que empresas se transformen, nosotros requerimos generar información para esa toma de decisiones. Y si ustedes se dan cuenta, 31% y 34% consideran que es una barrera alta o muy alta para nuestra región en materia de economía circular. Un llamado entonces en este sentido a que junto con generar leyes, junto con generar capacidad de implementar, tenemos que comenzar a pensar en cómo creamos sistemas de bienes públicos que entreguen información a toma de decisiones. Y si ya existen, a lo mejor ser capaces de posicionarlos de mejor forma. Y la última que les voy a presentar respecto de barrera es la alta aversión al riesgo del empresariado. Que siempre es un tema que surge. O sea, ¿cuán dispuestos están los empresarios a cambiar su modelo de negocio lineal por uno circular? Y los encuestados estamos hablando de 69%, perdón, 70% dicen que es una muy alta o alta barrera para avanzar en la economía circular. Algo que en América Latina siempre se discute que es respecto de esta idea de cultura empresarial, pero la cultura empresarial en realidad hay que dividirla, hay que entenderla mucho más profundamente y aquí hablamos de aversión al riesgo. ¿Cuántos están dispuestos a asumir el riesgo de transitar? Esa es la percepción que tienen nuestros encuestados. Ahora, dicho de las barreras, abordamos las amenazas y estas amenazas en la economía circular fueron muy interesantes. Teníamos la percepción de que el COVID iba a ser considerado una gran amenaza por lejos para el avance de la economía circular y como ustedes han visto, tal cual como sucede en las conversaciones, tenemos en realidad una mirada bastante más positiva de la que creíamos como investigadores. Hay una distribución bastante, ¿cierto?, normal en estos datos de que el COVID es un problema, es un problema grave, pero no va a determinar aparecer el futuro de nuestra región y que al contrario, el COVID abre oportunidades para avanzar y incluso es más, obliga a avanzar en el desarrollo sostenible y la economía circular. Entonces, ahí hay un punto que nosotros tuvimos que cambiar nuestra imagen de lo que debería ser para que se den cuenta que la investigación también le dice al investigador o el dato le dice al investigador, no es como usted cree que es, pero sí surgió otro tema, que la inestabilidad política y social de nuestra región, tanto el número 4 y 5, ¿cierto?, sí se constituyen, ¿cierto?, en amenazas para el tránsito a la economía circular y creo que no le tenemos que contar a nadie que nuestra región desde lo que ha pasado en Chile, lo que ha pasado en Perú, hoy día en Guatemala, en distintos países, habla de esta tensión política y social y cómo puede girar, ¿cierto?, las prioridades de un país en torno a estas materias y eso debería preocuparnos y uno que surgió con mucha fuerza y que no lo teníamos considerado era la corrupción. Nunca, yo no he estado en ningún panel y me disculpan si alguno sí lo ha dicho en otros, pero yo no he estado en ningún panel que se hable de la corrupción como una amenaza al avance de la economía circular y aquí estamos hablando que el 47,7% dice que es una gran amenaza para avanzar en la economía circular y esto surgió también en parte de las conversaciones cualitativas que hemos tenido o que tuvimos con los distintos referentes nacionales pero no era algo que estuviera en la data de hecho este no es un tema que surge cuando uno toma un informe de la Unión Europea es muy propio de América Latina y creo que esto también va a requerir un análisis mucho más profundo. Ahora, cruzamos los datos en dos preguntas ¿cuál de los siguientes sectores realiza la mayor parte de su actividad y cómo se ve el tema de la corrupción? Y ahí si ustedes se dan cuenta tanto en el 4 y 5 mucho ¿cierto? que lo acabo de ver por cada uno de los sectores donde se trabaja siempre se repite el mismo patrón o sea no hay diferencia significativa entre los grupos en general todos los grupos de gobierno empresa ONG academia cooperación internacional consultora y otros dicen que la corrupción es una alta amenaza para el avance en la economía circular Ahora preguntamos dos cosas más el greenwashing o el lavado verde y el consumo inconsciente y ahí también se generan ¿cierto? se consideran amenazas importantes para nuestra región sobre todo el consumo inconsciente que marca bien alto en este en este factor mucho y yo creo que ahí hay un tema para trabajar nos vuelve a surgir el área de cómo cambiamos los patrones de consumo y las faltas de métrica internacional algo que nos permita medir y compararnos a nivel internacional en economía circular es también una amenaza porque si no no se entiende quién en realidad está haciendo economía circular y quién solamente dice que la hace y ahí ustedes pueden ver los resultados respecto a las oportunidades y voy a avanzar un poquito más rápido porque ya estoy pasado de tiempo las oportunidades que ven nuestros encuestados primero en reducción de pobreza esto está en al revés por si acaso ahí se construyen así un 41,8% calificó como mucho que la economía circular es una oportunidad para reducir la pobreza y también calificó como 4,1,33% o sea ahí hay una visión de que la economía circular puede abordar un problema que en nuestra región es preocupante más de 200 millones de personas en situación de pobreza no nos puede dejar indiferentes y creo que esto también muestra cómo la economía circular puede ser un vehículo un medio para lograr reducción de pobreza respecto del aumento del emprendimiento también se considera que la economía circular puede ser un vehículo para emprender y entonces se genera como una se establece como una oportunidad en materia de mayor industrialización también hay una hay una mucho que número 5 y 4 también presentan datos interesantes aunque se se modera un poquito respecto de los anteriores y en el caso del aumento de las exportaciones creo que ahí se ajusta más todavía y creo que eso es un tema interesante al parecer los encuestados no observan todavía de manera lógica que el modelo de economía circular puede ser o será un factor determinante para aumentar o mantener exportaciones obviamente que la pregunta fue aumento no fue mantención por lo tanto ahí hay que hacerse cargo solamente de lo que respondió respondieron las y los encuestados pero creo que ahí hay un tema interesante que va a haber que analizar posteriormente y finalmente les preguntamos a todos los encuestados y encuestadas respecto de escenarios futuros y esto es bien relevante porque nos permite tener una 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 data respecto de cómo se está observando y el primero respecto de las empresas del país en que reside preguntamos por empresas ¿cuál de los siguientes escenarios considero este que son los más probables para el próximo año? y le pusimos tres escenarios el aumento de estrategias el estancamiento de estrategias o el retroceso de estrategias de economía circular empresarial y fíjense lo que pasa he dejado siempre dos doce colores el rectángulo es la incertidumbre o sea hay uno tiene que considerar que las personas pueden ver el futuro de manera incierta y los colores son los que son significativos que lo que nos puede mostrar esto que en los tres escenarios las personas han evaluado que tenemos un aumento o tendríamos un aumento de estrategias de circularidad empresarial sin embargo tenemos también no menores datos respecto de incertidumbre un 35% en estancamiento un 26% de retroceso entonces si bien hay una visión optimista también hay una cierta cautela ahora interesante si es que los datos respecto de de retroceder son muy bajos y por lo tanto ahí hay que tenerlo en consideración le preguntamos también respecto del gobierno del país en que reside cuáles de los siguientes escenarios consideran más probables y en términos de aumento estancamiento y retroceso de políticas públicas o de instrumentos nuevamente aquí hay hay una incerteza ya que está funcionando pero es bastante interesante que en cualquiera de los tres escenarios tendríamos aumento de iniciativas de de gobierno y que estas serían como datos ligeramente mayor después vamos a hacer algunos test de hipótesis para comprobar esto ligeramente mayor que el escenario empresarial entonces ahí hay una una segunda mirada y el tercer tema de futuro de los organismos internacionales ahí nosotros tenemos cierto que también que los tres escenarios que les pusimos tendríamos un aumento de programas dedicados al apoyo de la economía circular pero también hay un cierto una cierta incerteza sobre todo en el estancamiento pero en el ámbito de los consumidores ya si bien tendríamos un aumento del consumo los datos son bastante más discretos que los que los otros tres actores más discreto me refiero a consumo de productos sostenibles creo que ahí hay mayores dudas respecto de cómo de cómo se aborda el tema de los consumidores entonces nuestras conclusiones preliminares del estudio son primero existe coherencia entre la mirada de los expertos y la mirada general en la región ¿a qué me refiero? cuando hicimos la fase cualitativa los expertos dan opiniones en cada seminario charla que ustedes ven hay opiniones fundamentadas etcétera y lo que queríamos comprobar es si esas opiniones o esas miradas que tienen los expertos coinciden con la mirada general en la región y esto podemos afirmar obviamente con alguna u otra diferencia en general tienen una misma línea segundo que en materia del conocimiento de economía circular todavía se percibe bajo y está centrado en los aspectos menos circulares si uno lo compara con la propuesta de Kircher Reiki y Hecquert que ordenan esto de mayor o sea más circular o más lineal de cada una de las partes de la economía circular o etapas que las universidades y organismos internacionales son percibidos como conocedores o sea que ellos tienen tienen un background digamos de economía circular que les permite estar a la vanguardia ahora se identifican amenazas relevantes hacia la transición y esas debilidades me parece que están muy relacionadas con temas estructurales no son propiamente de la economía circular cuando hablamos de corrupción cuando hablamos de inestabilidad político social nosotros estamos hablando de un tema que excede a la economía circular y que tiene que ver con temas de democracia temas de fortalecimiento de la institucionalidad etcétera y que son relevantes porque nuestro proceso no está en el vacío hablar de desarrollo sostenible hablar de economía circular no se puede hablar en el vacío como si lo otro no existiese y creo que ahí hay un punto esencial que organismos internacionales y académicas son también percibidos como impulsores pero se aboga por un mayor rol de los otros actores o sea hasta aquí han tenido un rol esencial pero en el futuro se requiere según la opinión de nuestros encuestados que otros actores puedan impulsarla que existen también importantes barreras para la economía circular en la región como las que percibimos acceso a financiamiento información etcétera que tienen que ser abordadas y que esas van en la línea de los relatos y de los informes que uno puede encontrar que existen las amenazas estructurales son percibidas por preocupación pero y quiero terminar con esto desde el punto de vista de las conclusiones preliminares existe una mirada optimista respecto al futuro de la economía circular en aquellas personas que respondieron esto como también en los expertos y yo creo que esa mirada optimista nos sirve para seguir empujando incluso en un momento de crisis a nivel regional económica social y medioambiental producto del COVID y también por los factores estructurales que menciona la CEPAD y yo creo que tener esa mirada optimista es fundamental ¿y cuáles son los siguientes pasos para quienes están interesados en esta encuesta? bueno vamos a seguir trabajando en un análisis más profundo por países segmentos grupos y otros tópicos relevantes vamos a realizar test de hipótesis una estadística un poquito más más compleja vamos a hacer análisis de las preguntas abiertas que tenía la encuesta había un espacio donde les preguntábamos qué otras barreras qué otras amenazas qué otras oportunidades y la gente fue muy generosa en poner temas y ahora vamos a comenzar el análisis de hecho tengo aquí a mi lado un listado de 10 páginas de temáticas que están consideradas ahí y que las vamos a publicar los resultados de esta encuesta ya definitivos van a ser en diciembre de este año y la publicación de la fase cualitativa en enero del 2021 y termino con el último llamado porque se cierra este viernes a 27 a las 23.59 hora de Chile la posibilidad de Eduardo Pinión en esta encuesta así que lo dejamos abierto ya estamos estamos digamos en la fase final uno que trabaja en la encuesta sabe que va a crecer poco pero esperamos que los que no han contestado y quieran contestar puedan estar presente también en estos resultados finales así que muchas gracias María Fernanda me pasé del tiempo como siempre pero quería contarles todo esto gracias André si te excediste un poquito del tiempo pero no hay problema porque creo que nos has ilustrado muy bien cuáles son estos primeros resultados de la percepción que tienen las personas que han sido entrevistadas y las personas que han respondido a la encuesta también sé que hiciste ahí unas conclusiones pero yo también apunté algunas cosas que me parecieron interesantes de lo que hemos hablado ayer y del trabajo que venimos realizando ya durante el último año año y medio no no me impresionó pero el tema del porcentaje de empresas que respondieron la encuesta o que de personas que están involucradas en las empresas creo que refleja un poco ese punto de partida desde ECLA cuando empezamos el trabajo con economía circular porque justamente para nosotros era importante o vimos en ese momento que las empresas eran las que hasta ese momento iban liderando el tema pero no sabíamos cuáles eran los avances de los gobiernos por eso es que empezamos con el estudio y con la primera edición del estudio el año pasado otra reflexión que comentaste esto de que yo hago economía circular pero no sé sobre economía circular también me pareció muy interesante porque de hecho lo vimos nosotros en el curso de economía circular en el que participaron funcionarios públicos de la región latinoamericana y muchos de ellos a muchos de ellos se les han encargado ya ciertas hojas de ruta en la temática y hasta antes del curso que llevaron habían estado avanzando con la información con la poca información disponible que también lo mencionas en la encuesta sobre la temática y mucha de esta información de repente de Estados Unidos o de Europa pero no tanto de la región creo que gracias al curso se les pudo orientar un poco más y ya no tienen este pensamiento en la cabeza de que no saben de economía circular sino que tienen más conocimiento que los pueda respaldar en la parte del diseño o perdón de los conceptos relacionados economía circular mencionadas que siempre está el tema ahí de reciclaje porque creo que es como el más tangible hasta ahora para nosotros pero que la parte de rediseñar que de todas maneras va relacionado a un proceso de innovación y que también tú comentas en tu show circular no está tan presente y a mí eso me parece o sea qué bien que salga en la encuesta pero también es un reflejo de que en nuestro continente apenas el 0.6% está destinado del presupuesto está destinado al desarrollo entonces cómo podríamos hablar de rediseño si no tenemos tanto presupuesto por lo menos desde la parte pública ¿no? ¿y qué más apunté? Ah, el tema de la normativa también que me pareció interesante porque esta percepción de que tenemos más más leyes no sé más propuestas a nivel normativo a nivel legislativo a nivel de gobierno pero no necesariamente se están implementando y me parecería muy interesante no sé si aquí en la encuesta o tal vez en el estudio que sé que también se está terminando de preparar y ahí por ahí están desconectados también hacer un poco este análisis porque en el estudio ahora se han identificado 196 iniciativas públicas en economía circular muchas de ellas relacionadas al tema de normativa también ¿no? pero también sería interesante saber si necesariamente el hecho de que ahora se hayan identificado más iniciativas significa que necesariamente se van a implementar o no ¿no? y en qué medida y bueno lo mencionaste al final en cuáles son los siguientes pasos pero no sé si en la encuesta también se está viendo reflejada el tema de las áreas de trabajo de las personas que han sido encuestadas o los segmentos que creo que es lo que pusiste ahí en la parte de siguientes pasos y bueno para sumar este tema de la visión optimista o de las empresas que están divididas en la visión optimista y la visión de estancamiento también son un poco de reflejo de esto yo hago economía circular pero no sé sobre economía circular entonces si no sabes sobre el tema de repente no tienes como mucha claridad del futuro tampoco y creo que es una responsabilidad desde la academia desde nosotros como cooperación internacional desde los gobiernos no quedarnos como lo estamos haciendo en este momento compartirla compartirla con el público en general y con las personas que están interesadas en hacer esta transición bueno esos eran mis comentarios que después hacer unos comentarios sobre eso igual tengo ahí dos preguntas más del público que llegaron quizás abordemos las preguntas también para darle espacio a nuestros auditores perfecto bueno uno es un comentario desde Oliver Campero que nos saluda desde Bolivia que menciona que están trabajando el tema de la estamos trabajando el tema de la idiosincrasia de la economía circular que la idea es tener la economía circular en la sangre como parte de las actividades productivas sería interesante compartir más información con otros países y desde bueno no mencioné el país pero Axel también nos comenta que en relación a la competencia teórica que tienen los actores del sector público él cree que identificar una brecha entre los funcionarios él cree identificar una brecha entre los funcionarios del área técnica en los ministerios o áreas más afines a este tema ministros asesores jefes de área en particular cree que tales conocimientos son pobres en lo legislativo y quisiera saber un poco quisiera saber si los datos que tú tienes en la encuesta podrían apoyar esta hipótesis que él tiene y la última de Iván Restrepo donde podemos certificarnos en los conocimientos de ingeniería circular como profesional ya a ver voy a abordar inmediatamente la pregunta que nos hacía Axel era o Alex Axel Axel respecto de de los datos nos permite pero ya durante el mes de diciembre segmentar de manera más precisa la posición que tiene la persona en el gobierno tanto primero es de gobierno segundo es de gobierno central local regional y dentro de ellos qué posición ocupa si es alto directivo técnico etcétera y eso podría permitirnos si es que obviamente la data el volumen de data nos da para hacer algún análisis estadístico más preciso así que te invito a escribirnos si te tinca que comprobemos algunas ideas ahí yo creo que es súper interesante cuando alguien te dice me gustaría saber esto porque a lo mejor uno no lo piensa como investigador y podría y podría nutrir el espacio ahora obviamente que hay hay elementos y también ojo esto lo que yo estoy diciendo no es que salga de la encuesta esto es una hipótesis mía que hay que comprobar que obviamente quienes trabajan en un ámbito más sectorial van a tener un conocimiento más rico de lo que es la economía circular que alguien que está en otro ámbito porque el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Salud van a estar bastante más lejanos del eje concéntrico de la economía circular y además como tú dices es mucho más probable que el conocimiento más profundo de economía circular se encuentre no en el nivel político no en el nivel del ministro los subsecretarios o vicepresidentes sino que los staff que están detrás contribuyendo ahora lo que sí es que una cosa no hay que confundir el nivel de conocimiento y otra cosa como el agente de impulso eso es algo que no está en la encuesta pero sí está en las entrevistas que la economía circular para avanzar requiere referentes en todos los ámbitos y ese referente no necesariamente es alguien que técnicamente sea tan rico en la economía circular sino que tienen una capacidad de articular actores para avanzar hacia la economía circular entonces ahí hay temas bien interesantes que comprobar respecto de la de la pregunta de dónde certificarse en ingeniería circular bueno es que no no hay una no existe eso que yo conozca al menos y me hago cargo de Chile sobre todo un certificado de ese tipo y esos esos son los desafíos no me acuerdo el nombre de la persona que preguntó así que le ofrezco mis disculpas pero pero yo creo que es clave entender lo siguiente los procesos de formación en las universidades en materia de economía circular en la región todavía están muy atrás y la segunda declaración que aquí más de algunos incluso mi querido amigo Luis con el cual trabajamos hasta él podría estar en desacuerdo yo soy poco poco proclive a que todos le empecemos a poner el título de circular o sea yo creo que tienen que haber ingenieros de procesos que son buenos y que tienen conocimiento de economía circular desarrollo sustentable etcétera más que preocuparnos solo del título yo creo que son cuestiones hoy día que tienen que estar en la formación transversal pero además tienen que haber doctorados maestrías pero quiero hacer esa diferencia porque también es un poco idílico pensar que las universidades de centro de formación le van a poner a todo circular eso no va a pasar pero sí programas específicos y líneas de trabajo internas y respecto de tus comentarios María Fernanda me faltó la persona de Bolivia que hablaba de la idiosincrasia de la economía circular ese es un tema muy entretenido muy interesante yo creo que hay que trabajarlo porque además siempre lo decimos de esta forma incluso con nuestros colegas con Maffer con la CAS con la CONRA que es una fundación alemana siempre decimos ojo que la economía circular tiene que verse en el contexto América Latina no es Europa y por lo tanto si bien abrazamos un objetivo común que es lograr el desarrollo sostenible y creemos que la economía circular es un medio para alcanzarla hay elementos de contexto como tú llamarías idiosincráticos que son necesarios de tener siempre presente las respuestas que están en las encuestas reflejan esa idiosincrasia las debilidades de las instituciones la fragilidad de la democracia el acceso a los recursos tiene que ver con esa idiosincrasia el factor ojo quizá uno de los más ricos el factor riesgo de cómo la cultura empresarial no le gusta mucho el riesgo son elementos idiosincráticos y hay que trabajarlos no se puede quedar uno ah es que como no les gusta el riesgo no vamos a hacer nada no hay que buscar los incentivos adecuados casi como en economía del comportamiento cuáles son los incentivos adecuados para que nuestros emprendedores emprendedoras empresarios y empresarias muevan su trabajo hacia la economía circular eso se me quedaba y después respecto de lo que tú decía María Fernanda y tú me dices que estoy pasando la hora porque tú sabes que soy bueno para hablar respecto de innovación estamos bien estamos bien ya respecto de innovación efectivamente Mafer tenemos un desafío regional cuando tú tienes en promedio una región que gasta el 0,6% en investigación y desarrollo es difícil que se pueda pensar en los temas de rediseño pero creo que ahí hay un trabajo que hay que dar no solamente y ojo que aquí parecería que voy en contra de lo que yo mismo impulso que es aumentar los presupuestos pero incluso aumentando los presupuestos si no sabes qué hacer con la plata con el dinero tampoco sirve de mucho entonces creo que en ese sentido y aquí voy a hacer una declaración una declaración política creo que primero la sostenibilidad debería ser un eje sobre el cual se evalúan todos la inversión en ciencia y tecnología de nuestros países o sea tiene que ser un criterio cuando nosotros decimos que vamos a financiar la elaboración de una vacuna o vamos a financiar la elaboración de un prototipo de cualquier cosa de un kit de algo tienen que estar las variables de desarrollo sostenible detrás y eso es un primer paso que no tiene que ver con el presupuesto tiene que ver con que nosotros realmente entendemos que el desarrollo sostenible permea todo la economía circular también debe ser una actividad financiable por los fondos públicos de I más B hoy día no lo es si usted presenta una investigación de economía circular la más probable es que se rechace porque no está dentro del core de lo que se considera científico entonces hay que hacer muchos esfuerzos para poder obtener financiamiento en esta materia por eso se agradece tanto cuando alguien puede financiar este tipo de estudios porque no no es no es común y y lo tercero respecto de esta importancia de la innovación y quiero recalcar algo que tuve la oportunidad de conversar con una querida colega Lorna Lares de la facultad de arquitectura y diseñadora de la Universidad de Chile de que tenemos que avanzar más en comprometer a los y las diseñadoras en estos procesos en nuestra región o sea la economía circular requiere gente que esté pensando el diseño y no solamente desde el punto de vista tecnológico tradicional sino que tenemos que buscar esta este vínculo diseño ingeniería lo social lo ambiental te fijas hay una complejidad rica que tenemos que que lograr ahí ahora me paso y con eso te vuelvo a dar la palabra al tema del concepto de reciclaje y economía circular y lo voy a enlazar con este tema de lo práctico y lo teórico definitivamente como el reciclaje tiene una data mucho más larga en el trabajo de nuestros países es lo que más se va a observar no es un problema per se el tema es que a pesar de saber de que no es igual economía circular insistamos sobre él ahí está el peligro no es decir que vamos a eliminar la lógica del reciclaje o la economía del reciclaje el reciclaje se requiere y se va a requerir mientras no logremos teóricamente a propósito de la teoría que tengamos basura cero pero eso parte desde el diseño vuelvo a la pregunta anterior pero mientras no tengamos eso el reciclaje sigue siendo fundamental en nuestro proceso pero hay que entender y creo que ese es un trabajo de posicionamiento hay que entender en todos los grupos sectores de que la economía circular es mucho más que eso y porque esto es importante desde el punto de vista empresarial que era otro de las reflexiones que tú hacías porque efectivamente la tentación o la forma más rápida de decir que tengo una estrategia circular es que hago reciclaje en una empresa y ese es el peligro entonces ¿por qué es importante tener un conocimiento práctico y teórico? porque el teórico te da los lineamientos o las condiciones de borde de lo que es economía circular y lo práctico te dice cómo se hace esa economía circular y las dos deben estar juntas y hay un trabajo que tenemos que hacer en esas dos sino cuál es el peligro peligro A si solamente sabes teoría no haces nada de economía circular y es un peligro real o sea que nos llenemos de personas que hablamos de economía circular pero no pasa nada con la economía circular y el segundo peligro es que se hagan muchas cosas que se cree que son circulares pero no lo son a mí me ha tocado evaluar tecnologías no voy a decir nombres pero que la tecnología proponía la reutilización de ciertos materiales pero en realidad lo que hacía el efecto lo que hace efecto invernadero que generaba el proceso mismo de recuperación y el producto final que tenía era más contaminante que el inicial entonces pero ellos decían que era circular no eso no es circular porque el norte de la economía circular es el desarrollo sostenible no es hacer un círculo nomás sino que tiene un norte y eso es lo que hay que entender entonces teoría y práctica tienen que estar de la mano perfecto André muchísimas gracias por compartirnos también tus reflexiones tus respuestas a las preguntas del público con esto también ya vamos cerrando gracias que se han conectado el día de hoy todavía tenemos les quiero recordar que todavía tenemos una presentación más sobre eficiencia de los recursos y cambio climático estrategia de eficiencia material para un futuro bajo en carbono eso lo vamos a tener en una hora la presentación así que se pueden volver a conectar a este mismo link para acceder a la presentación va a ser una presentación en inglés pero con disponibilidad de traducción simultánea al español entonces no no va a haber problema con eso nuevamente André muchas gracias por tu tiempo por compartirnos en exclusiva estos resultados preliminares de la encuesta creo que ha sido muy muy enriquecedor para todos los que hemos estado presentes aquí les recuerdo que también esta presentación está siendo grabada entonces la van a tener disponible en nuestro canal de YouTube también y con lo que mencionabas André de hacer un posicionamiento real de la economía circular va a ser clave también como siempre lo repetimos en los diferentes espacios que que para lograr una colaboración entre nosotros los diferentes actores ¿no? cooperación internacional academia empresa gobiernos creo que por lo menos desde nuestras desde nuestro campo de acción estamos poniendo ahí empujando poniendo nuestro granito de arena y empujando para que eso sea realidad y esperamos que también que más organizaciones se sumen a esto los invitamos a conectarse en menos de una horita y gracias nuevamente por su participación gracias André a CIEC y a todos los presentes un saludo y nos vemos en un momento muchas gracias y no se olviden que tenemos hasta el viernes la encuesta abierta por si alguien quiere participar sí ahí en la página web del de la del festival si van al final donde aparecen todos los datos de las organizaciones ahí también está el link de la encuesta entonces pueden acceder por ese lado también muchas gracias que estén muy bien chao 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 y Gracias por ver el video.